Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no hace falta darle mucho detalle y además ya tenemos una parte de argumentación o de prueba de validez de argumentos. Y este es un poco más sencilla, por decirlo así. Entonces, considero que va a quedar de alguna manera cubierto. Solo habría que hacer un par de comentarios que los haré en cuanto los necesitemos. Lee, tengo una consulta. Bien. Solo como actualmente, ¿por qué actualmente estos temas en qué capítulos se encontrarían en el libro de Susana? Todos están en el capítulo 2 y 3. Los últimos que hemos estado viendo están en el capítulo 3. La única sección que no entraría entonces del libro de Susana sería la 3.4. De ahí las primeras tres van a entrar. Y del capítulo 2, las que no entrarían, ya les digo. Sería las dos aplicaciones de las secciones 2.3 y 2.4 y 2.5 y solamente eso. Así que en resumen sería de la... El capítulo 2, las primeras tres secciones. El capítulo 3, las primeras tres secciones también. Ok. Muchas gracias, Lee. Listo. Ok. Entonces estábamos platicando sobre cuantificación múltiple. Y pues de aquí llegamos a la conclusión que un enunciado de la forma para todo x en d existe y en e tal que se cumpla algún predicado p de x y. Y la otra proposición con el orden invertido existe x en d tal que tal que para todo y en e se cumple p de x como y. Hemos visto que estas dos en general son diferentes puesto que el orden afecta la interpretación que uno le puede dar a la proposición como tal. El orden de los cuantificadores. Sin embargo, esto sucede principalmente porque son distintos. Entonces, la pregunta es. ¿Cómo cambia lo del orden si consideramos estas proposiciones, por ejemplo? Para todo x en d, para todo y en e, se cumple p de x como y. Importará el orden aquí, por ejemplo. Y segundo, si tuviésemos que existe un x en d tal que existe un y en e. Tal que juntos se cumplen, hacen cumplir p de x y. Importará el orden aquí. Y pues la respuesta es que cuando están los cuantificadores del mismo tipo, pues no importa el orden. Aquí podemos nosotros escribirlo primero el y, luego x o cualquiera. En este caso no va a importar el orden porque en esencia son el mismo. Entonces, es por eso mismo que, bueno, lo voy a escribir aquí como para que lo tengan anotado. Cuando los cuantificadores, en una proposición cuantificada, sean el mismo. Y luego, el orden no afecta. O mejor dicho, el orden de los cuantificadores no afecta. Afecta la interpretación de la proposición. Y es por eso que, si uno tiene, por ejemplo, este enunciado para todo x en d, para todo y en e. Se cumple p de x y, se suele simplificar simplemente escribiendo para todo x que está en d y y que está en e. Observen que ya no coloco el todo, el otro para todo. Simplemente cuando interpreto este en lugar de un para todo, lo interpreto como un para todos. Entonces, para todos los x que están en d y y que están en e, se cumple p de x y. Y ahora, usualmente, cuando uno lo escribe de forma en lenguaje normal. Hay que tener bastante cuidado de que se entienda de que este y también puede ser cualquiera. Entonces, normalmente, aunque aquí lo simplifiquemos en la anotación, al momento de escribirlo en palabras, usualmente uno especifica que es para todos o lo hace claro. En esencia, las dos formas serían estas. Para todos los x en d y todos los y en e, se cumple p de x y, esa es una forma. Y la otra sería decir que para todos los x en d y los y en e, se cumple p de x y. La primera es más como decirlo de esta forma y la segunda es como decirlo de esta forma. En sí, solo suprimimos este todos de aquí, pero ese todos en el lenguaje español, en la semántica que manejamos, pues este los de alguna manera lo absorbe y nos hace entrever que son los y. Entonces, si yo digo, por ejemplo, los estudiantes de este curso, estoy refiriendo a todos ellos. Entonces, basándonos en estas dos formas de escribirlo, es que en esencia surgen estas dos formas de escribir un enunciado cuantificado en dos variables, pero con el mismo cuantificador. Y pues la otra contraparte menos común, pero también puede suceder que exista x en d. tal que exista y en e, tal que p de x y. Este es un poquito incómodo de escribir normalmente porque hay dos tal que, entonces uno suele resumirlo simplemente diciendo que existen x en d y y en e, tales que, entonces ya no es tal que, sino tales que, p de x y. Y en este caso, pues la forma de leerlos sería más o menos la siguiente, la de la primera, no es tan típica, pero sería hay un x en d de modo que hay un y en e tal que tal que p de x y. Entonces, esto, esta frase representa lo mismo que decir que hay un x en d y un y en e tal es que p de x y se cumple. En esencia son lo mismo. Aquí en esta última no hay mucho que interpretar, son casi lecturas directas de lo que está escrito en símbolos. Entonces, eso le quería hacer mención, que cuando la, el cuantificador es el mismo, tenemos dos cuantificadores en una proposición cuantificada y son el mismo, pues el orden en sí no importa. Y la simplificación que se suele hacer es que como el orden no importa, simplemente se usa un solo cuantificador. Ok. Y ya lo otro que quería hacer era que resolviéramos este ejercicio. es un ejemplo del libro, pero que está muy bien elaborado. Y permítanme, lo traigo para acá. A ver. A ver. Como tal, el ejemplo es el 3.3.10. Es un ejemplo del mundo de Tarsky. Y bueno, va a servir para practicar por última instancia estos cuantificadores. Ya no tanto el doble cuantificador, ese era un comentario que quería hacer. ya si no para seguir practicando en lo que estábamos ayer. Entonces, esto sería como un ejercicio. Incluso para ahorrar tiempo, casi que sale mejor traerlo todo tal y como está redactado. Entonces vamos a considerar este mundo de Tarsky, que de hecho es el mismo que hemos estado trabajando. Y aquí se nos dan unas cuantas proposiciones, o mejor dicho, predicados, porque no sabemos si son verdaderas o no, hasta que dependen de X, son proposiciones abiertas. Tenemos las de una variable, que son triángulo X, círculo X y cuadrado X. ¿Qué es lo que significan o lo que quieren decir esas proposiciones abiertas? Es que es que X es un triángulo, X es un círculo, X es un cuadrado. También tenemos estas con respecto a los colores. Azul X, que significa X es azul. Gris X, que significa X es gris. Y negro X, que significa X es negro. De ahí tenemos las, tenemos tres predicados o proposiciones abiertas de dos variables, que son derecha D, que significa X está a la derecha de Y. Arriba XY, que es X está arriba de Y. Y esta que lo habíamos usado, que es mismo color que X y Y, que significa X es el mismo color que Y. Entonces, y luego dice que utilicemos notación de igual para decir que X es igual a Y, eso es lo típico. El dominio, pues es todo lo que aparece aquí. Lo que aparece aquí es nuestro dominio. Dependiendo de cuál sea el objeto que estamos interesados, pero se toma de esta imagen. Entonces, nos dice que tomemos estos enunciados, estos cuatro enunciados, los creamos en forma de lógica formal, que es utilizando estas proposiciones abiertas, ya no tanto palabras, sino proposiciones abiertas, que también hagamos las negaciones y las simplifiquemos. Y yo le voy a agregar un poquito más que vamos a determinar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces, vamos a ver. Inciso A dice para todos los círculos X, X está arriba de F. Entonces, aquí les voy a mostrar una cosa. En una primera instancia nosotros lo escribiríamos así. Para todo círculo X y luego X está arriba de F, sería arriba X y F. F aquí no es ninguna variable, si se fijan, F es el nombre de este triángulo. Entonces, simplemente aquí están diciendo que para todo círculo X, X está arriba de F. Ahora, esto no es todavía notación formal, porque había que especificar un poco más esto de círculo X, y eso lo vamos a hacer utilizando esta proposición abierta, círculo X de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir nosotros, para todo X, sin especificar que para todo X, si X es un círculo, entonces, X está arriba de F. Ahora, ¿en qué estoy fundamentándome para hacer este cambio? Bueno, si recuerdan, nosotros, yo les había comentado que uno puede escribir un enunciado de forma universal, en uno condicional universal, y era más o menos este, era más o menos esta la la forma. En general, la cuestión es que si tenemos un enunciado de esta forma, para todo X en D se cumpla P de X, si tenemos esto, nosotros lo podemos escribir como para todo X, X está en D, implica P de X. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros hicimos esto, solo que en lugar de escribir círculo X, utilicé la información que me está, o las proposiciones que me están dando, y en este caso era la proposición abierta círculo X que me dice X es un círculo. Entonces, aquí estamos diciendo que para todo X, si es un círculo, entonces, está arriba de F. Podemos notar que es la misma interpretación que haríamos de lo de arriba. Para todo X que sea un círculo, X está arriba de F. Entonces, mantengamos esto en mente cuando queramos construir un enunciado en notación formal. Entonces, sería un notación formal, y esto podríamos decirlo semiformal. Podríamos llamarlo así. Y así como está redactado en el ejercicio, sería informal. Entonces, para llegar a una notación formal, tengan en cuenta esta forma de escribir proposiciones universales como condicionales universales. Ahora, eso significa que siempre tengo que dejarlo como condicional. No exactamente, pero lo que sucede aquí es que yo no tengo cómo decir que X es un círculo, así no más, y no podría decir para todo, esto no se podría hacer, esto no, para todo círculo X. arriba de X, arriba X de F. Esto no se podría hacer porque en esencia nosotros nunca escribimos para todo Q de X, por decirlo así, se cumple P de X. Nunca escribimos de esta forma. Entonces, es por esta razón que nosotros pasamos a escribirlo de esta otra forma. Aquí dejamos el dominio implícito porque es lo que está en este mundo de aquí. Entonces, para todo X de este mundo, si X es un círculo, entonces X está arriba de F. Ese es la, el razonamiento que seguimos. Entonces, ¿qué nos resta aquí? Hacer una negación y luego ver cuál de las dos es verdadera. La negación sería negación de para todo X Círculo X aplica arriba de XF. Ok. Entonces, la negación, cambiamos el símbolo, existe X, tal que, tal que, no se cumple esta implicación de aquí. Ok. Y ahora solo simplificamos esa parte de la derecha. Tenemos la negación de una implicación, eso es una de las reglas de equivalencias de las que agregamos a las 11 que había inicialmente, negación de una implicación, creo que era la 12, y habíamos dicho que esta regla era P, o sea, círculo X y no Q, o sea, no arriba XF. Entonces, para que esta última sea verdadera, tendríamos que encontrar un X tal que sea círculo y no esté, y que X no esté arriba de F. Podemos encontrarlo, es la pregunta ahora. Un círculo que esté arriba de F, que no esté arriba de F, no hay, ¿verdad? Entonces, como no hay, significa que este es falso. entonces, lo que nos queda es que todos los círculos cumplen esto, es decir, que para todo X, no importa quién sea el X que yo me tome, si es un círculo, entonces va a estar arriba de X y F. Entonces, aquí es bastante sencillo porque si de entrada X no es un círculo, la implicación va a ser verdadera de forma trivial porque si falso implica lo que sea, va a ser una implicación verdadera. Así que todos los que no sean círculo van a salir verdadero aquí. Entonces, ahora, lo que nos resta es ver para los que sí son verdadero esta proposición, o sea, para los que sí son círculo. Entonces, los que sí son círculo están arriba de F. Sí, ¿verdad? Entonces, esto significa que esta es verdadera. Lo cual lo podíamos haber deducido sin necesidad de hacer la revisión dado que ya teníamos que la negación era falsa. Si la negación es falsa, automáticamente la original es la verdadera sin necesidad de checarlo. Ok. Listo, vamos a pasar ahora el inciso B. Entonces, el inciso B, aquí lo tenemos, dice, hay un cuadrado tal que X es negro. Ok. Esto es sencillo. Existe X o existe cuadrado X tal que X es negro. Entonces, aquí va a pasar algo muy similar a lo que hicimos antes. Entonces, como no puedo decir yo existe y usar este predicado cuadrado X, como no puedo utilizar yo existe cuadrado X, entonces significa que voy a tener que hacer algo como esto. Pero ese sí le voy a reconocer que todavía no lo hemos visto pero es algo rápido de 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 analizar y yo se los compruebo ahora. Esto nosotros lo podemos escribir como existe X tal que X es un cuadrado o sea cuadrado X X es un cuadrado cuadrado de X y X es negro lo cual lo puedo escribir así. entonces más o menos la regla que seguí es esta si nosotros tenemos que existe X en D tal que P de X entonces esto lo podemos expresar como existe X tal que X está en D y P de X esa es en esencia la regla que seguí observe existe X tal que X es un cuadrado que era lo que significaba esta frase de aquí y X es negro aquí ya suele hacer la similitud y está directamente hecho entonces esta es la versión formal del inciso B vamos a construir la negación la negación sería no existe X tal que cuadrado X y negro X entonces a que equivale esto negación de existe para todo X la negación de todo esto ok entonces simplificamos esto aquí con una ley de De Morgan entonces sería no cuadrado de X o sea X no es un cuadrado o la negación de negro X que significa X no es de color negro ok entonces aquí lo dejo para que ustedes lo respondan ¿cuál de las dos es más fácil de comprobar? obviamente viendo la imagen de arriba pero ¿cuál sería más fácil? para mí para mí la primera la tercera y estoy completamente de acuerdo con ustedes la de existencial es la más fácil de comprobar porque solo tengo que buscar si existe si existe pues entonces existe y si no existe pues no existe y ya entonces vamos a ver aquí necesitamos encontrar un objeto que sea un cuadrado y sea negro ¿está? ¿sí? sí entonces es verdadero y fue mucho más fácil que ponerse a verificar que todos los objetos cumplían o que no son un cuadrado o que no son negros era mucho más fácil verificar a ver si se cumplía esto entonces esta es verdadera con lo cual este es falsa y ya estaría y para fines solo de de revisión si o sea para fines de de que sepan que cómo sería en este caso si quisieran verificar si esto es verdadero tendríamos que tomar todos y cada uno de los objetos y checar que cumplan una de las dos condiciones porque es una disyunción entonces todos tendrían que cumplir o que no son cuadrados o que no son negros y pues nos daríamos cuenta que cumplirían casi todos excepto en E y como hay uno que no cumple ese es nuestro contraejemplo recuerden este sería el contraejemplo y entonces sería falsa así se haría por esa vía sin embargo era mucho más rápido por esta Nick bien ahí cuando hice la afirmación por así decirlo pasarlo a forma a formal podría usar una un condicional en vez de una conjunción en este caso en el de existe no en el de existe sí tiene que quedar con conjunción en el de para todo es que queda condicional ok entonces vamos al C aquí el C como pueden observar tiene involucrados variables entonces vamos a tener dos cuantificadores dice para todos los círculos X ok para todo permítanme que se subiera esto para todo círculo X dice hay un cuadrado entonces existe cuadrado Y tal que X y Y tienen el mismo color entonces mismo color que X y Y entonces aquí lo que hay que hacer es trasladar esta versión semiformal la versión formal utilizando y conjuntamente ambas reglas de las que vimos ahorita entonces voy a dejarlo un poquito para que quepa todo y permítanme voy a separar un poco esto ok entonces recuerden cuando les mostré cómo negar proposiciones intrínsecamente les dije que nosotros podemos colocar paréntesis por ejemplo acá y luego tratar lo demás entonces vamos a ver cómo nos va a quedar aquí tenemos para todo círculo X que eso ya vimos que lo podíamos escribir como para todo X círculo X implica que y todo esto que puse entre paréntesis existe cuadrado Y tal que déjenme hago esto un poquito a la izquierda tal que mismo color X Y bueno es mismo color que pero bueno tampoco es muy necesario la verdad lo estoy emitiendo solo para para que quepa pero de hecho creo que si cabe si lo hago así mismo color que X Y y ahora hay que convertir esta parte existencial entonces quedaría para todo X círculo de X implica que existe Y tal que cuadrado Y y mismo color mismo color Y mismo color que XY y esa sería la forma la si la notación formal o la forma formal valga la cacofonía de palabras de la de la proposición cuantificada quedaría así entonces bueno aquí tendríamos la proposición notación formal y la negación saldría de negar todo esto entonces la negación de para todo X el círculo X implica existe Y tal que cuadrado Y y mismo color que XY y de hecho creo que aquí me hacía falta un paréntesis un paréntesis aquí y uno acá entonces esta negación es equivalente a y aquí existe X tal que y ahora aquí voy a ahorrarme un paso más que todo para ya ir concluyendo entonces entonces la negación me quedaría la negación de una implicación que sería tal que círculo X y no existe Y tal que y aquí vamos a ver solo me voy a centrar un poquito más aquí para si este Y tal que cuadrado Y y mismo color que XY Y aquí solo salté el paso de escribir primero que quedaría la negación de la implicación y hice ese paso de un solo nada más para apresurar aquí y bueno me quedó aquí la negación de una existencial entonces esto equivale a existe X tal que técnicamente aquí irían unos corchetes este X tal que círculo X y ahora la negación de la la negación de existencial es para todo Y entonces para todo Y se tendría la negación de esto que de nuevo voy a saltar el paso de de escribir la negación me quedaría la negación de una conjunción la cual aplicando la ley de De Morgan me va a quedar una disyunción con los dos términos negados no cuadrado Y o no mismo color que X Y esta sería la negación formal ok entonces vamos a ver la pregunta aquí es ¿cuál de las dos es la verdadera? y no les voy a engañar esto es parece ser mucho más complejo de verificar y en efecto lo es con lo cual yo les recomendaría que para verificar si son verdaderos o falsos utilicen la noción semiformal que en la negación semiformal también la podemos escribir bien rápido aquí existe círculo X tal que para todo cuadrado Y no se cumple mismo color que X y con otras palabras existe un círculo tal que para cualquier cuadrado ese círculo no tiene el mismo color que cualquier cuadrado en esencia que podemos encontrar un círculo que no tenga el mismo color que cualquier cuadrado o que todos los cuadrados entonces cuál se mira más sencilla de comprobar en este caso la negación en forma semiformal o la 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 proposición original en notación semiformal o la negación semiformal cuál dirían ustedes que sería más fácil de comprobar negación creo sí igual pienso lo mismo tendríamos que encontrar ese círculo de manera que no importa qué cuadrado me den no tengan el mismo color entonces vamos a la imagen del mundo de Tarsky a ver si lo podemos encontrar entonces ocupamos un círculo entonces por ejemplo si tomara el círculo A este no podría ser porque hay un cuadrado del mismo color que es J lo mismo pasaría con E y con B entonces tampoco se cumpliría porque existe un cuadrado del mismo color así que si para ningún círculo se cumple es decir no existe ningún círculo significa que esa tiene que ser falsa porque no existe círculo que cumpla lo que me pidan entonces viéndolo así la negación sería falsa y con lo cual la original sería verdadera perdón es verdadera así y pues para verificarlo directamente de la verdadera sería de ver todos los círculos X y ver si existe un cuadrado Y tal que tenga el mismo color para cualquier círculo entonces aquí la estrategia que habría que seguir es que nosotros sin importar que círculo nos den podemos responder con un cuadrado que tenga el mismo color eso si lo podemos hacer verdad cualquiera de estos círculos que nos den nosotros podemos responder con un cuadrado del mismo color así que sería verdadero así que técnicamente los dos estaban como igual de sencillos en este caso pero bueno es de ir practicando entonces de este ejercicio les voy a dejar para que ustedes practiquen el inciso D como mañana vamos a hacer ejercicios vamos a desarrollarlo y por ahí lo voy a dejar hasta aquí para que la clase quede simétrica verdad empezamos a las 2 y 10 y terminamos a las 2 50 entonces los dejo practicando este inciso D si lo quieren ver del libro y asegurarse que su respuesta está bien o no pues está en la página 126 y 127 en el ejemplo 3.3.10 página 126 en adelante ahí está entonces ahí pueden ustedes comprobar una vez que tengan listo el ejercicio a ver si está bien o no entonces no sé si hay alguna última pregunta antes de que terminemos para cuándo quedaría el examen ingeniero pues como puse en el canal de de tele la votación la vamos a cerrar a mañana a las 9 entonces ya mañana sabríamos el día y luego lanzaría otra para que miráramos la hora pero si va a depender en sí de qué día caiga porque dependiendo del día que caiga yo les pediría a ustedes que para agilizarlo me enviaran qué exámenes o pruebas o laboratorios si fuese el caso hay exactamente ese día en esa fecha para evitar que no choque en las propuestas entonces eso entonces por ahora solo me contestan ahí la la encuesta ya mañana a las y a las 10 de la mañana creo que les puse voy a mostrar los resultados yo creo que ya los pueden ver de hecho pero si no pues ahí ya vamos a seguir viendo qué día queda y luego decidimos la hora bueno entonces no sé si hay alguien más hoy dejaría la tarea sí hoy sí ya la dejaría lista entonces y la es un comentario que quería hacer gracias la tarea la voy a estar dejando hoy y a partir de la fecha que se publique yo les voy a dar siete días completos para realizarlo o sea si hoy en la noche ya aparece su vida significa que va a estar para entregar el siguiente martes a medianoche para que tengan miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y el martes todavía para hacerlo serían siete días ahí está bien gracias listo bien, entonces aquí quedamos seguimos mañana con ejercicios tengan feliz tarde buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes aquí el link a por favor no 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 no